... Somos una radio donde se habla, pero también te escucha. Una radio que dice lo que vos pensás y transmite las 24 horas todas las sensaciones. Una radio donde se escuchan todas las voces. La cultura es la sonrisa que brilla en todos lados. En un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. A partir de este momento comienza... ...Cultura, cultura en acción. Un programa ideado y producido por Magi Producciones. Cultura en acción. Te hacemos compañía en el día de hoy. En la operación técnica y puesta en el aire. Chispita y el fantasma. O el fantasma y chispita. En la producción, coordinación y musicalización. Y a veces, últimamente, en alguna... ¿Cómo se dice? Se me olvidó la palabra, este dolor de boca. Menos mal que no me doble el river. Me doble la boca, ¿vio? Venga el señor tiempo y le ilumine otra vez el alma. Ay, 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 que se va la vida. Manda la cultura, se queda aquí. Alba. Ahí está. Ahí estamos. Ahí esperemos que salga mejor. Ahí estamos. Estamos ahí. Espero que se... Ahí está, ¿eh? ¿Se corta un poquito? Vamos a ver entonces. Vamos a ir de vuelta a la parte... A ver. Hola, hola. Uno, dos. ¿Se corta, se corta? Sí, 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 se corta acá, ¿eh? A ver, a ver. A partir de este momento comienza Cultura en Acción. Cultura en Acción, un programa... Hola, hola. Cultura en Acción, un programa ideado y producido por Magi Producciones. Te hacemos compañía, el fantasma y Chispita. En la producción y coordinación y alguna conducción, Antonia. Hoy, de visita, en nuestros estudios, Marisol. Y quien te habla, Martín Enríquez, con un dolor de boca, que menos mal que no me duele hoy River, ¿eh? Mamá, mamá. Ahí estamos, ahí estamos. Mientras nos vamos acomodando... Gracias, pueblo, por los aplausos. Mientras nos vamos acomodando acá, en la querida mesa de trabajo, vamos con el primer tema musical, que suena así, de esta manera. Ahí va. Mientras nos vamos acomodando acá, en la querida mesa de trabajo, vamos con el primer tema musical, que suena así, de esta manera. Mientras nos vamos acomodando acá, en la querida mesa de trabajo, que suena así, de esta manera. Puedo aceptar, puedo aguantar tantos dolores, y puedo hacer que te enamores, y reír cuando en verdad quiero llorar. Ahí estamos, compartiendo la música en Cultura en Acción. Cultura en Acción. Agasto Radio TV. 11-32-99-31-84. Ah, la voz se corta. Ah, ahora sí. Esta noche, mi amor, júrame. Necesita que abrace su vida, esta mujer. Ahora sí, vamos a ver si se corta. Ah, hola, hola, hola. Uno, dos. Estamos compartiendo. Estamos compartiendo Cultura en Acción. Ahora sí. Claro que sí. 11-32-99-31-84. 11-32-99-31-84. Estuvida de Comunicación. No puedo amarte para luego amarte más, pero hoy no me siento tan fuerte, pero hoy no me sé defender. En los días yo curo tu alma. Esta noche, mi amor, curame. Necesita que abrace su vida, esta mujer. 11-32-99-31-84. Estuvida de Comunicación. Dale, comunicate. Estás en Abasto Radio TV. Cultura en Acción. La radio. Abasto Radio TV. Con la música. El encanto. El encanto. No puedo amarte más, pero hoy no me siento tan fuerte, pero hoy no me sé defender. En los días yo curo tu alma. Esta noche. 11-32-99-31-84. Estuvida de Comunicación. Dale, comunicate. Necesita que abraces su vida. Así estamos escuchando Cultura en Acción. Necesito que abraces mi vida. Ahí está. Qué lindo que es abrazar la vida de los amigos. Qué lindo que es abrazar la vida. Y la amiga más querida. 11-32-99-31-84. Estuvida de Comunicación. Y ahora sí, si el fantasma enfoca, tiene puntería. Y ahí está. Vamos a saludar un poquito en cámara con nuestra querida Marisol. ¿Cómo anda? ¿Cómo está Martín? Buen día. ¿Qué cuenta? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. Buenos días a todos los que nos están siguiendo en vivo. Muy lindo día. Hoy nos tocó. Así que bueno, vamos a estar con toda la información actual y todos los eventos culturales que hay en las distintas zonas de Buenos Aires. Y a nivel internacional también, ¿no Martín? A nivel internacional. Y también tenemos un saludo. Que lo vamos a empezar de ahora porque ya si no después se nos va a pasar. Escuche, eh. A ver, a ver. A ver, a ver. Escuche. Espere un segundito. Ahí lo tenemos. Hola, hola. ¿Cómo te va? ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Marisol? Muy buenos días y a toda tu audiencia. Te saluda Dante Peña, coordinador del programa de jóvenes latinoamericanos, aquí en Cultura en Acción, junto con ustedes, agradecer por esa hermosa entrevista del día 14 con Martín. Y realmente desearles a ustedes lo mejor de lo mejor y obviamente que Dios los bendiga a todos y que este espacio Cultura en Acción refleje los valores humanos que tanto necesita nuestra sociedad. Un abrazo grande de todo este equipo nacional e internacional. Y para ti Marisol, un beso enorme, 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 enorme como la luna porque te lo mereces. Eres una gran persona y excelente mujer profesional. Así que un saludo para todos. Un abrazo grande. Muchas gracias Dante. A ustedes por venir y participar y con su trabajo también del proyecto latinoamericano de jóvenes. Tienes muchas felicitaciones y saludos a todos los que participan por este trabajo que no es nada fácil pero tiene sus resultados. Exactamente. Así estuvo también el día martes, como les dijo. Muy linda la entrevista. Estuvo con un muchacho que estuvo poquito pero estuvo presentando la bandera de letras que ella va a venir más adelante para poder presentarla mejor. La vi, la vi, la vi la foto, hermosa, hermosa la bandera. Sí, sí. Así que bueno, contanos a ver qué tenemos para... Lluvia de cultura. Lluvia de cultura. No sé si va a alcanzar el programa. Vamos a tener que hacer más programas me parece. Y sí, va a tener que ver todos los días entonces. Bueno, vamos a empezar agradeciendo al profesor Eugenio Cornacchione que nos envía las invitaciones de distintos talleres y eventos culturales que va a haber por Zona Sur. Hoy en particular, en este mes de mayo, hoy jueves 16 a las 19.30 horas, se realizará el Día Internacional de la Luz. Fotografía Nocturna Light Painting. Actividad libre y gratuita para todo público. Edificio Histórico Municipal La Cucaracha, Diagonal Brown, 1386, o sea, 1386 a Drogué. Es una actividad gratuita, abierta para todo el público. Se las recomiendo. Muy buen profesor. Las imágenes que me ha compartido son preciosas. Y el espacio, siempre somos bienvenidos. Hace poco estuve en un evento donde fue un té, una tarde de té muy hermosa, donde han estado contando cuentos distintos profesionales. Y la verdad que se los recomiendo que lo conozcan los que no lo conocen. Los que son de la zona, bueno, los tienen cerca, pero los que no son de la zona los invito a que conozcan la zona sur. Hay mucho trabajo allá a nivel cultural en todo el partido de Almirante Brown. Y mucho por hacer y promover y difundir. Así que los invito a conocer. Interesante. Bueno, también quiero agradecer a la embajadora Irene Ortiz y presidente de la Casa de África, que nos deja una invitación. Están invitados al martes 28 de mayo, o sea, dentro de muy pocos días, se va a celebrar el Día de África, ¿sí? El que no conozca en profundidad la cultura de África, o que desee conocer más, ¿no? Sobre esta cultura, ¿no? Va a estar muy interesante lo que se va a ver y vivenciar ese día. El 28 de mayo va a ser en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura, desde las 17.30 hasta las 20 horas, en Avenida de Mayo, 575, primer piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Salón Dorado de la Casa de la Cultura. Vamos a explicar bien lo que se realizará. El Día de África se comenzó a celebrar en nuestro país por iniciativa y gestión de la Casa de África. El programa incluirá palabras alusivas del periodista y escritor Juan Ignacio Incardona, autor de África Barriendo Fronteras, proyección del documental sobre Waris Dirie, Somalia, líder del movimiento que lucha por los derechos de las mujeres africanas, y el doctor Akinwini Adesina, de Nigeria, que preside el Banco de Desarrollo, ambos galardonados con el premio Sanhack de la Paz. Este evento está organizado por la Casa de África en Argentina y UPF, Universal Peace Federation. Invitan Irene Ortiz Teseira, presidenta de la Casa de África en Argentina. Los que no conocen la Casa de África, invito a que conozcan y que se pongan en contacto. Está en Barrio Golf, hay mucha actividad que se está haciendo por la cultura africana. Y también invita el embajador Miguel Werner, secretario general de la UPF Argentina, también que hace muchos eventos culturales, muy interesante conocer el trabajo que se está haciendo en esa organización. Interesante. Bien, 1132993184 es tu vida de comunicación. Comunicate, dale. Estamos en Abasto Radio TV. ¿Algo más? Sí, mucho más tenemos. Bueno, vamos a la música, me te sigo buscando entonces, porque ahí hay un bachecito, y el bachecito no debe ver en un radio. 1132993184 es tu vida de comunicación. Y así seguimos en tu radio, en Radio Abasto TV. Y acá, Vicentico nos dice, nada va a cambiar, y ojalá que nada cambie en nuestra vida y en tu vida. No sé si te escondiste del invierno o el mundo fue difícil de entender Yo sé que fuera duro cuando llueve y el miedo nunca se deja vencer Voy a volverme viento para entrar en cada hueco que dejaste sin cerrar Cómo me gustaría ser invisible y volar para estar ahí las 24 horas al lado tuyo acompañarte charlar Qué lindo qué lindo ese día Nunca va a cambiar Cerraste las ventanas de tu cuarto Tapiaste en cada puerto una pared Y te quedaste adentro para siempre Guardándote en silencio sin querer Solo es un recuerdo que se quedó quieto Como la lluvia a punto de caer Dormido en el hechizo de algún cuento Soñando como yo ve Hoy amo el mermeliento para entrar en cada hueco que dejaste sin cerrar Solo para... Estás escuchando Cultura en Acción Estás escuchando Cultura en Acción por Abasto Radio TV Llámanos Comunicate al 1132-993184 ¿Querés escuchar un tema? ¿Querés dedicarlo? ¿Darnos tu opinión? ¿Sugerirnos? 1132-993184 Cultura en Acción Tu programa En Abasto Radio TV La esperanza De salvarte Del silencio Y recordar Que éramos iguales Bajo el cielo O el abismo De este mar Fue nuestra verdad Abasto Radio TV 1132-993184 Y seguimos Seguimos así De esta manera Con Marisol Que menos mal que vino Porque hoy No puedo hablar casi nada Hable todo suyo Bueno Vamos a hacer otra invitación Va a haber un evento Este sábado 18 de mayo A las 22 horas Noche de micrófono libre Venía a cantar Recitar Tocar un instrumento Y divertirte Organiza Roxana Latrónico En el Gato Azul Espacio Cultural Avenida Vélez Sarsfield 95 acá en Capital Federal Y para comunicarse Al 1161378332 Recuerden Sábado 18 de mayo 22 horas Seguimos Con respecto A la página De Derechos Humanos Va Los que La conozcan Y sigan El trabajo Que se está haciendo Con respecto A La celebración De las distintas Culturas Va a reprogramarse El Buenos Aires Celebra Paraguay Se realizará El 2 de junio De 10 a 19 horas En Avenida de Mayo Y Bolívar Si Está reprogramado Para ese día El domingo 2 de junio De 10 a 19 horas En Avenida de Mayo Y Bolívar La página De Derechos Humanos Va Y también Seguimos Celebrando Los 25 años De Hermandad Berlín Buenos Aires Los invitamos Al ciclo De documentales Sobre el Holocausto De realizadores Realizadoras Argentinos Y Argentinas Se proyectarán 4 films Películas 21 y 28 de mayo A partir de las 17 horas En el Centro Cultural Recoleta Que también tiene su página El martes 21 de mayo 17 horas Embajadores de la Memoria ORT Argentina 2018 42 19 horas La Memoria Y después Eduardo Feller 2018 75 Del 75 Martes 28 17 horas 8 17 Perdón 8 18 Tongjan Road Marlene Liebendag 2018 Del 40 Y A las 19 horas Los últimos testigos De Bernardo Konovic 2018 Del 61 Bueno Qué interesante Para más información Entran a la página Y van a ver Más información Todavía Bien Estamos acá En Cultura en Acción Con toda la información De la zona sur De que nos trae Nuestra Compañera Marisol Del día de hoy Jueves Bueno Seguimos Con información Para los vecinos Del partido De Almirante Brown En la página Gestión Descentralizada De Almirante Brown Estén atentos Porque están Republicando Ordenanzas Municipales Igualmente Les recomendamos Preguntar Personalmente O llamar A las delegaciones O a los teléfonos Correspondientes Al área Espacio público Compromiso De limpieza Señor vecino Según la ordenanza Número 6.509 Debe comprometerse A colocar Cestos Para los residuos En sus veredas Queda Terminantemente Prohibido Depositar Bolsas Con residuos En los pisos De las veredas O anteveredas En todo El distrito De Almirante Brown Los cestos Deben tener Una altura De 1.60m En el caso De no cumplirse Se aplicarán Sanciones Y o multas Con respecto A esto Le cuento Martín Si ¿Sabe qué? Estuve tratándome De comunicar Con el área De prensa Y agradezco Al señor Carlos Fuente Que siempre Nos está Enviando Mario Fuente Perdón Mario Fuente De la parte Informativa De prensa Del municipio De Brown Y bueno Nos está Reconfirmando Que esa ordenanza Ya estaba Que no es nueva ¿Sí? Y bueno Agradezco La información Que nos envían Siempre Del municipio Que voy a estar Informando En las próximas Noticias Y esta ordenanza Hay que recordarla Porque no todos Los vecinos Están pudiendo Tener un cesto En las veredas Y no está Fácil Para todos Comprar ¿No? Adquirir Este Así que Y colocarlo También Porque hay que Esperar a la persona Que coloque el cesto ¿No? Entonces Por lo pronto Muchas personas Van a tener que Dejar en los cestos De las plazas O esperar a que Llegue El micro Cuando vienen A buscar Las bolsas De basura ¿No? Justo Correr Correrlos ¿No? ¿Qué le parece Martín? ¿Correrlos en el momento? Con las bolsas Y sí La verdad que sí Porque si no Multa Claro Los corremos Cuando llegan Y ahí Se las tiramos En el camión ¿No? O si no En alguna plaza De ahí del municipio Exactamente Y los que tienen cesto Perfecto Claro Ahí está En la canastita Pero vieron que dice Que por ahí roban Los cestos Así que no sé Y no sé ¿Es bueno colocar un cesto? Yo creo que no Yo no con cesto Que conozco Es el de básquet ¿Qué? Un cesto de básquet ¿Usted conoce el cesto? Bueno Pero ¿Usted? Saca Cambia el tema ¿Qué piensa Con respecto A los vecinos? Con respecto A esto De la limpieza En principio De mi parte No quiero tener animales Por eso No Yo tengo animales Por encima de la limpieza Yo tengo animales Pero no son los vecinos Si no tengo un animalito Que se llama Polaco Que es un lindo perrito Sí Que él sale de noche Y vio con la Hay que ir con la bolsita Por la Claro Porque si no Sucia Claro En la plaza Cuando va a la plaza Usted respetuosa Sale con la bolsita Con la Y lo que si no A veces me limpia Mi verera Y yo cuando agarro Porque yo tengo un naranjo Pero también es brujo ¿No? Sale con la escoba Cambia el salgo con la escoba Claro No salgo a volar Claro Les cuento algo Yo tengo un naranjo En la puerta de mi casa Ay pero que bonito Sí Que todo parece un limón Es un naranjo silvestre Es un naranjo todo amargo Que lo usa mucho Amargo Sí, ácido No es naranja dulce Y lo planteó la municipalidad Sí Entonces imagínese Un naranjo En la puerta de una casa Imagínese las flores que hay Uy pero que bonito Cuando está al azar Y cuando están las naranjas Todas las naranjas pisadas Porque la gente No las corre Las pisa Y hace puré de naranja Puré Entonces ¿Qué pasa? Cuando hacen puré de naranja Hay que barrerlo Te da todo pegajoso Claro porque Si no los vecinos Pero mucha gente También se las lleva Naranja Para hacer remedios caseros De la tos Claro Jugo de naranja Con miel Es bueno para la tos Entonces ¿Qué pasa? Cuando Este Está todo sucio La vereda Nosotros nos limpiamos La Digamos La vereda ¿No? O sea El vecino me dice Me limpia a mí Muy bien Deja todo prolijo Deja todo prolijo Dejamos prolijo toda la cuadra Pero usted es un vecino excelente Excelente Sí Y más Si yo tengo naranjas En el cordón de la vereda Y está el coche El vecino Le golpeo Le digo Por favor ¿Podrías correr el coche? Así saco naranjas Porque cuando vos Salís Vas a salir con la naranja Toda pegajosa La goma del auto ¿Viste? No ¿Cómo no? Entonces el saraco Corre Le saco todo Claro Sale Con el auto teñido Más o menos Claro Ahora están verdes Naranjas Si quieren pasar por mi casa Pasen la semana que viene Que están naranjas Bien maduritas Yo ayer comentaba Le digo ¿Y qué pasa? No se puede sacar la basura Entonces el que no tire cesto ¿Qué hace? Deja la basura ahí Acumulada No, era un chiste ¿No? Para reírme un poco Hasta que uno pueda tener el cesto En la vereda ¿No? No, igualmente Uno pone el cesto enseguida Pero Lleva un tiempo Porque hay que Ir sacando la tierra Colocarlo Pero bueno Es más práctico Porque El jardín está más limpio De mi parte No tengo inconvenientes Porque A mí Las bolsas Nunca me ha pasado Que Las han roto Ni Si De vez en cuando Se ven papeles Como en todo barrio Hojas Sueltas Pero Pero siempre está limpio Pero si Lo recomendable Es tener un cesto En cada En cada Vereda ¿No? En cada jardín Bueno Vamos a seguir Con los anuncios Martín ¿Qué le parece? Sigamos Vamos a seguir Con lo que envían De distintos Porque tengo Tanto Esto es una lluvia A ver A ver Tanto de ciudad Como de zona sur Así que Vamos a empezar Cuente Vamos a ir por orden Orden ¿Cuál es el orden? A ver Ya estamos Ya estamos Queremos agradecer Al ministerio de transporte Que nos están enviando Distintas No solo A prensa De trenes argentinos A Maximiliano Que siempre nos está enviando La información Los servicios de trenes Están normales Hoy no nos podemos quejar Menos mal Se acuerda que hace poco Que hubo Unos inconvenientes Sí Con No es para reírse Con falsas Noticias de De bomba ¿No? ¿Se acuerda? Bueno Hoy está normal Todo bien Cuente Los subtes también Así que Vamos a hacer Vamos a pasar La información Actualizada Sí Metrobús Calchaquí Quilmes Se realizaron Las pruebas De colectivos Previas a la inauguración Del quinto metrobús Del conurbano Próximamente Comenzará a funcionar Un nuevo metrobús En la provincia De Buenos Aires Esta vez En Quilmes El ministro Dietrich Junto Con el intendente Martiniano Molina Participaron De las pruebas De circulación Y arrime De colectivos A las estaciones Sobre la avenida Calchaquí Donde más de 250.000 personas Viajarán Más rápido Más cómodas Y más seguras El lunes 13 de mayo De 2019 En la avenida Calchaquí En Quilmes El gobierno nacional Está ejecutando Un nuevo metrobús El quinto Del conurbano Luego de la De los inaugurados En la matanza Esto fue El lunes pasado 3 de febrero Ruta 8 Metrobús Del oeste Morón Y Metrobús Norte Vicente López Con una inversión Que ronda Los 800 millones De pesos A cargo del Ministerio De Transporte De la Nación El nuevo metrobús Beneficiará Más de 250.000 Personas Entre usuarios Del transporte Público Vecinos Y choferes De colectivo Esta mañana Se llevaron a cabo Las primeras pruebas De circulación En los nuevos carriles Exclusivos Y de arrime A los paradores De una de las Dos estaciones Que tendrá El corredor Como en cada Metrobús El Ministerio De Transporte De la Nación Lleva adelante Capacitaciones A choferes Realiza pruebas Práticas En el corredor A la fecha Fueron capacitados 1782 Conductores Para este nuevo Metrobús Metrobús Perdón Dietrich Participó De las pruebas Junto al intendente De Quilmes Martiniano Molina Este es el Metrobús Número 18 Que vamos a inaugurar Esta obra Implica No hacer más parches Ya que además Del enorme beneficio De Metrobús Para las personas Que viajan Se suma iluminación Nuevos semáforos Y toda la calzada Nuevo Esto queda Para siempre Y es para la gente Que lo va a disfrutar Y para los choferes Que van a trabajar mejor Estamos hablando De una deuda histórica Con todos los bonaerenses En infraestructura Guillermo Dietrich Ministro de Transporte De la Nación Metrobús Calchaquí Tendrá dos carriles Exclusivos Para el transporte público Uno por sentido De circulación Paradas iluminadas Y señalizadas Mejorando la accesibilidad Peatonal Se ampliaron También Las veredas Mejorando La movilidad De los peatones Estamos muy contentos Y muy orgullosos De estar hoy acá En esta supervisión Porque es una prueba Más De que gracias Al trabajo conjunto De Nación Y Municipio Quilmes Sigue Cambiando Para siempre Dejando atrás Qué lindo 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 Vamos avanzando Vamos avanzando Sabes que vamos avanzando Porque también A partir de hoy Funcionan Ocho unidades De colectivos En distintas líneas Como por ejemplo La 12 En la 59 En la 39 Todas Veo que van Para el lado De Palermo En la 60 Creo que hay uno También Colectivos eléctricos Sí O sea que Si se acaba la corriente Se le corta la luz Sonamos Nos quedamos ahí parados Es eléctrico ¿En serio? Claro Es como el auto eléctrico Tiene Ya creo que son Sonamos Cuando corta la luz Por cada carga La batería Creo que En un auto Son 250 kilómetros Sí O sea que en un colectivo Que hace dos o tres viajes Por turno Creo que tendría que tener Por lo menos Dos mil Tres mil kilómetros Más o menos ¿A partir de cuándo es esto? A partir de hoy Usted va a ver un colectivo Este Que no hace ruido No hace nada No tiene motor No tiene O sea el motor Este Cuando usted se ve un auto Que tiene Digamos A ver No se siente ruido Cuando acelera No larga humo Es porque es eléctrico Claro Puede tener dos puertas Puede tener cuatro puertas Pero es eléctrico Si usted ve que larga humo Es esa nasta Y sí Se supone Esa nasta Exactamente O sea que Cuando Se siente El ruidito No hace ningún ruido El colectivo O el auto eléctrico O la moto eléctrica Hay motos también Aparte se ve el humo Se ve el humo Acá Cuando es eléctrico No se ve nada señora Porque no contamina Es para eso Para que no contamine Y para que no haga ruido Y para que no haga ruido Bueno Por un lado Es positivo Porque no contamina Y por otro lado Si se corta la luz Estamos en el horno Aparte los pibes Vieron que Cuando yo era chico Mis amigos Que tenían auto Hacían la picada Hacían acelerar La rueda de atrás Y salir a pique Que más de uno Casi se mata Y Hacían ruido Vardo el motor Perdían el protocolo Si lo hacen Primero que no corren tanto Más de 70 80 kilómetros Un auto eléctrico No corre Y 100 como mucho Más de eso no corre Y a su vez No hace ruido O sea que Pueden hacer la picada Que no hace ruido O sea que Cuando se mata No se entera No, no No hay que No hay que reírse Pero Qué poco romántico Este Pero Está bueno Porque no se escucha Cuando acelera el motor Y entonces los vecinos Pueden dormir tranquilos Vio Está bueno Está bueno Eso eh Está bueno Está muy bueno Bueno Cuente Seguimos Tenemos mucho más Incluso me han mandado recién Más información Del complejo Del complejo Perdón Vamos a Qué complejo Cuente Vamos Italia en Italia en Llena Temporada internacional Ajá Nudita Idea e interpretación Mimo Cuticchio Y Virgilio Ciani Nudita Desnudez Nace del encuentro De dos maestros De la creación escénica Es un diálogo Entre el arte De la danza Encarnada por Virgilio Ciani Y el arte De la ópera Dei Pupi Representada por su máximo Exponente Mimo Cuticchio Es un diálogo Que toma lugar En el cuerpo animado En constante movimiento Del bailarín Y en En el inanimado De su simulacro El títere Quien guía El cuentista siciliano O el bailarín coreógrafo En los movimientos En el entrelazarse De los dos cuerpos En el abandonarse Y depositarse El uno sobre el otro Sucede la metamorfosis Esto es el miércoles 22 De mayo 19 horas En el teatro De la ribera Avenida Pedro De Mendoza 1821 La boca La platea Está 150 pesos Pullman 110 Promoción Hay una promoción De 200 pesos Que incluye El espectáculo Solo Goldberg Variations El 24 de mayo A las 19 horas Mire usted Y Esto es del complejo teatral La información De Buenos Aires Acá Corrientes 1530 Que usted me había preguntado Sí Este Y bueno Agradecemos la información Que nos han enviado Y que nos Siempre nos están enviando Y que por ahí Nos llegamos a decir todo Pero bueno Después pueden terminar De buscar la información En internet En la página Exactamente Pueden entrar a la página Porque es mucha la información Hay mucha ayuda cultural A la página de Brown Pueden entrar ¿No? Sí Estamos hablando de Brown ¿No? No, ahora estamos hablando Del complejo teatral de Buenos Aires Ah, gobierno de Buena Ciudad Perdón Lo que pasa es que ¿Pero qué le pasa a Martín? Está enamorado No Ya está Ahora la boca Me tiene loco ¿La boca? Sí No sé Justo que dijimos la boca Claro Pero no la boca La boca de la boca Sino La boca mía Esta Esta que tengo acá Claro Con la cual alba ¿Me tiene loco? Yo pensé que hablaba El barrio de la boca No, no El barrio de la boca Es lindo Caminito Todo eso está lindo ¿Sabes que no conozco todavía ¿No conoces Caminito? No, fui a Caminito Vi la foto No, no Yo conozco Es Caminito Hay tanto para conocer acá el capital Es Caminado Hay un bar ahí en Caminito Hay un bar que es un barco No sé si sigue estando Sí, sí, sí Conozco por De cultura De cultura Claro Lo que conozco de cultura Pero no es lo mismo ir y vivenciarlo ¿No? Sí, sí Bueno ¿Seguimos? Seguimos Mucho más, ¿eh? Bueno Vamos a seguir con el Ministerio de Transporte Que nos ha enviado también otra información Avanzan las obras para que el tren de carga llegue a los puertos del Gran Rosario Y bajar costos logísticos Son accesos ferroviarios y un nuevo puente sobre el río Carcarañá Que conectará la nueva playa ferroviaria en Oliveros Con los principales puertos agroexportadores en Timbúes Con estas obras el Belgrano Cargas Entrará en forma directa cinco nuevas terminales agroexportadoras Para 2020 el tren habrá más que duplicado la cantidad de granos transportados Pasando de 700.000 toneladas anuales a casi 2 millones Lo que implica menos costos logísticos para el productor de granos Con una reducción de casi un 30% en el costo del flete Se suma a otras iniciativas para reducir costos logísticos de transporte Como el impulso a los bitrenes Y el sistema de cupos para agilizar el ingreso a los puertos Miércoles 15 de mayo de 2019 El Belgrano Cargas ingresará por primera vez en forma directa A partir de esta semana A cinco nuevas terminales agroexportadoras Guillermo Dietrich, ministro de Transporte de la Nación Recorrió junto a Guillermo Fiat Presidente de Trenes Argentinos Infraestructura Y Ezequiel Lemos, presidente de Trenes Argentinos Cargas Las obras de la playa de Oliveros y el puente sobre el río Carcarañá Que lo harán posible en la provincia de Santa Fe Los trabajos demandarán una inversión total De 4.680 millones de pesos De los cuales el 70% será inversión privada Y el 30% restante del Estado Nacional Y generarán 1.500 puestos de trabajo ¿Qué le parece? ¡Qué bueno! Esto es para el 2020 Más o menos estaría armado, ¿no? Bueno, ya empezó el trabajo Y acá hay algo más Bajar los costos de logística Es un eje prioritario de esta gestión Y uno de los compromisos del presidente Mauricio Macri El gobierno y todos los actores del sistema Impulsamos la competitividad de la cadena productiva La reducción de los costos logísticos Va directo al bolsillo del productor Y permite que las economías regionales puedan crecer Y llegar al mundo de manera más competitiva Por eso estamos impulsando el ferrocarril de cargas Abandonados desde hace décadas Así como los vitrenes y el sistema digital de cupos para camiones que ingresan al puerto Guillermo Dietrich, ministro de transporte de la Nación Bien, mientras se traba Se me lengua la traba Sí Le voy a contar alguna novedad que recibí Vio que ahora no se usa más gasetillas, vio Se usan Twitter ahora Ay, ¿sabe quién? No estoy entrando al Twitter Porque hay demasiadas redes sociales Pero se usa Twitter Y en el Twitter hay información que son como gasetillas Sí Por ejemplo, este señor Solá Político Solá No usa gasetillas Manda Twitter a las radios Y mandó un Twitter que dice que Cristina se unió al PJ O sea Mauricio Macri Anda a tu casa ¿No? Porque si ya el PJ se reúne con Cristina Cristina ¿Usted qué opina? No, no opina Usted no sabe nada de política Porque usted es cultura Acá en los programas no opino de política Más que discutir en las noticias Pero la cultura es todo La política también es cultura Sí Puedo llegar a opinar de algo Claro Pero yo la escucho Usted escuche Con respeto Y yo la escucho a usted Así que siga Seguimos Así que siga 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 Hablando de boca ¿Sabes que el otro día Le digo a una amiga ¿Te puedo dar un beso en la boca? No Me dijo Sí Ya me haces salir del protocolo Pero escúcheme No me corte el chiste ¿Te puedo dar un beso en la boca? No Me dice Dámelo en flores Bueno Está bien Te lo voy a dar en caballito Entonces Listo O en primera junta Ahí está Bueno Sí Acá con más información De prensa Brown Volvemos a Zona Sur Hay una nueva casa de justicia En Almirante Brown Que ya tenía Más de 2.000 trámites En un mes El intendente Mariano Cascallares Anunció que la nueva casa de justicia De Almirante Brown Ya atendió En un mes Más de 2.000 consultas Y casos de vecinos De todas las localidades Del distrito Entre los trámites Más requeridos Se encuentran Parentalidad Alimenticios Divorcios Y conflictos vecinales Entre muchos otros La casa de justicia De Almirante Brown Funciona en la calle Italia Número 1415 De Bursaco Y atiende De lunes a viernes De 8 a 14 horas El propio Cascallares Inauguró La nueva casa municipal En abril pasado Junto al ministro De justicia Bonaerense Gustavo Ferrari La repartición municipal Funciona en una Antigua vivienda Recuperada Del narcotráfico Ahora Un mes más tarde Ya se realizaron Más de 2.000 trámites En el nuevo lugar público Al habilitar La nueva casa De justicia Cascallares Destacó Que la inauguración Era una Era una clara Muestra De que se pueden Concretar objetivos Importantes De forma mancomunada Entre la justicia Y el estado Provincial y municipal También manifestó La satisfacción Por haber podido Sumar el municipio Junto con la justicia Federal Este inmueble Antiguamente vinculado Al narcotráfico Que ahora puede dar Asesoramiento jurídico Gratuito A los vecinos Casos similares Ocurrieron Con la recuperación De un ex lugar De trata de personas En San José Donde ahora funciona Una dependencia De desarrollo social Y un búnker De drogas En barrio De Betarrán Convertido en centro Comunitario Estuvieron presentes En la inauguración El juez federal Federico Villena El defensor general De Lomas de Zamora Germán Bauche La subsecretaría De acceso a la justicia De la provincia Rosario Sánchez La secretaria De seguridad Justicia Y la agencia De seguridad Vial municipal Paula Eichel El presidente Del consejo Deliberante De almirante Brown Juan Fabiani Y otras autoridades Nacionales Provinciales Y municipales Asimismo Dijeron presentes Jueces de paz Y miembros De la asociación De magistrados Que interesante Vamos a seguir Con los delimitas musicales Y mientras tanto Le digo también Que a la gente Que si Ayer escucharon El noticiero En algunos noticieros No sé si Escucharon todos Y seguir Están nuestras productores Escuchando Que nos diga Si por lo menos Lo escuchó En el noticiero Dicen de que Hay que actualizar El whatsapp ¿Por qué? Si no se lo pueden Hackear Yo diría Que no lo actualicen Si no Si ustedes van Al playstore Y dice Abrir O desinstalar No dice actualizar No actualicen Porque ahí si Se lo van a hackear Es una alerta Que les recomiendo Hablando con un amigo Que me estaba diciendo Que hasta el noticiero También están Acelerando A la gente Para que te hackeen En la computadora Te hackeen El whatsapp Y estamos en el horno Si nos hackean El whatsapp Porque vos me vas a mandar Un mensaje Como recién me llegó Un mensaje Vos fíjate Mirá Recién me mandó Un mensaje Marisol Que dice Que está Siguiendo para acá Y usted está acá ¿Cómo es? ¿Es usted o no es usted? Me estoy volviendo loco Recién me acaba de llegar Es para un problema Con la comunicación Puede ser O anda mal O anda mal Internet O usted Le han hackeado El 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 whatsapp No, no Esperemos que no Llega más tarde Llega más tarde Debe ser que tiene poco internet 1132993184 Está medio lento el internet Así que vamos a ir Este Con la música Aquí en Nadastro Red TV En Cultura en Acción Para vos Sin tu fuego Se apagó mi vida Desde que tu amor No está Soy Soy madera Soy madera Y que ella no se enciende Si me falta Tu mirar Soy ceniza Que nadie recoge Soy un llanto más Y en la noche Estás escuchando Cultura en Acción 1132993184 Tu vía de comunicación Soy un viento Que no tiene rumbo Que no sabe Donde va Soy gemido Y de un amor profundo Así estamos escuchando La música En Nadastro Red TV En Cultura en Acción Que nadie recoge Soy un llanto más Y en la noche De la arca Mi grito De ayuda Quizá escucharás Dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego Dame el fuego Ahí está Ahí está el productor Nos dice Que no No se enteró nada Y así que mejor todavía Porque si Mejor Todavía mejor Porque No hagas nada Si no dice Actualizar O te aparece una pantalla De actualizar No actualices El WhatsApp Porque si Actualizalo Si te dice Que actualices Nada más Haceme caso Si no Vas a tener Dos Va a haber Dos Martín Va a haber Dos Marisol Dos Antonia Y te van a hackear Y van a aparecer Dos personas Con la misma foto Y todo Dos WhatsApp Del mismo número Y avísale a tus amigos También A tus familiares También Que no actualicen El WhatsApp Si no Imaginate Vas a tener Dos hijos En verde Uno Si tienes uno Si tienes tres hijos Vas a tener seis En vez de tres Guarda Tenés cuidado Usted ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Me asusta Con esa información Imagínese Dos Martínez Imagínese Dos celulares De Martín Si uno Inche el quinote Y me imagínese Dos Y del mío Dios Mamá Ay perdón Que dije Perdón Sí Protocolo Protocolo Se me fue el protocolo Adelante Todo suyo Seguimos El protocolo Bueno Seguimos con la información De zona sur Sur Paredón Y después Pero me encanta No me deja hablar Y usted dijo sur Deje ¿Cómo? Van a tapar el bache ¿Vio? Ah ¿Lo tiene ahí? 1, 2, 3 Perdón Hola, hola, hola Solo que estamos Hola Agrandando para que la información Se pueda leer Bueno El tango va a la escuela Ah no me diga ¿Por qué no? El tango va a la escuela ¿Por qué el tango No puede ir a la escuela? Tiene que estudiar Rágico Está bien Me parece barro Que conozcan el tango Los chicos Ah El tango va a la escuela Para que los chicos ¿Por qué pensó usted? Yo pensé que el tango Iba a la escuela Para aprender A sumar A restar Y a multiplicar Y a dividir Y a leer No, no Usted es un caso Y bueno La dentadura Personificó el tango Me tiene así ¿Qué va a ser? Bueno No es una persona Estoy loco El tango va a la escuela Conciertos didácticos De la Orquesta Municipal De Tango De Almirante Brown Ajá Mire que completo Viernes 17 de mayo 11 horas Escuela 52 La Prida Edemichelis Ministro de Rivadavia Esto va a ser El viernes 17 de mayo 11 horas Viernes 31 de mayo 11 horas Secundaria 71 San Juan 1718 Esquina Colón Rafael Calzada ¿Qué le parece? Muy interesante Muy buena Este trabajo Es para felicitarlos Y bueno Tenemos el jueves Esto ya lo mencioné Que hoy va a haber El Día Internacional De La Luz En el espacio Histórico Municipal De La Cucaracha Hoy a las 19.30 Muy lindo Recuerden que Va a estar muy interesante Va a estar el profesor Eugenio Conakion El profesor de fotografía Que está dando talleres Allá por el sur Y el sábado 18 ¿Sabes qué? Va a haber un homenaje A Juan D'Arienzo A las 20 horas Ah, qué lindo Sí Esto va a ser En la Casa Municipal De La Cultura No se me vayan a ir A la Cucaracha Que recién mencioné La Cucaracha Guarda con la Cucaracha Guarda con la Cucaracha Guarda con la Cucaracha No la Cucaracha No la Cucaracha Que usted piensa Que está en la cocina No, no Es la Cucaracha Es un centro cultural Señora A ver si me va A la Cucaracha Con un Por más que uno tire La Jeringa O el aerosol Lo que sea Son mortales Son mortales Sí, no, no Bueno, seguimos Homenaje a Juan D'Arienzo Sábado 18 20 horas Casa Municipal De La Cultura Esteban Adrogué 1224 Esto es un homenaje A Juan D'Arienzo Y equipo artístico directivo María Fernanda Carrizo Y Denise Espinosa Y también tenemos El sábado 18 El evento Baila Ayuda A las 18 horas El mismo día Festival solidario Organizado Por Baila Ayuda Escuelas de Danzas De diferentes géneros Se unen para una muestra De baile Con fines solidarios Esta actividad Es con bono contribución Pero esto es en Bursaco Estén atentos a la Información Centro de Arte y Cultura Dicépolo E de Bursaco 740 Bursaco ¿Sí? Ya sabés que este lugar Todavía no lo conozco Y vi la foto No me digas Y es hermoso No me digas Hace poco publicaron Qué bárbaro Me parece que Bastante grande No sé si tan grande Como la Casa de la Cultura De Adrogué Pero vi que Muy lindo lugar Que muy pronto Voy a estar conociendo En cuanto pueda pasar Tengo acá más información Pero la calle capital Ah, sí Le cuento Que si aquellas personas Que quieren ver El ballet de folclore Nacional De la Secretaría De Cultura De la Nación Va a estar El día 18 de mayo Y a las 17 horas Y el 19 También En el Museo de Sarmiento Que está en la calle Cuba 2079 Cava O sea, Ciudad Autónoma De Buenos Aires Y también creo que No sé si va a estar Hoy ¿Sabes? Que no tengo la A ver Me parece que sí Hoy Va a estar La orquesta De Juan de Arienzo Pero qué bueno De Juan de Dios Filiberto Perdón Juan de Dios Filiberto Se confundió Que me disculpen Que me disculpen Lo que pasa Que la boca Se confundió De maestro Me confundí De maestro Y me confundí Son muchos maestros Son muchos maestros Sí, son muchos Los aviso Juan de Dios Va a terminar Como los mareados Va a estar en el CSK El CSK está en la calle Sarmiento También Miren este Sarmiento Ah no, Sarmiento El 151 Ni más ni menos Que en el CSK En el CSK En la Sala Sinfónica La Orquesta Nacional Argentina De Juan de Dios Filiberto Haciendo obras De Argentinas Excelente Porque hace otras obras De otros países También Es para recomendar Anda al CSK A las 19 horas Porque a las 20 En punto Larga Y además ¿Cuál es el beneficio? Gratis Totalmente gratis Tiene que ir una hora antes Señora Nada más Una hora antes Y aprovechan Y toman algo Un matecito Claro Un matecito O pasean No, en la sala no Porque me va a ensuciar No me vas a ensuciar La alfombra No me ensucia la alfombra Porque sabe como me cuesta Limpiar la alfombra De esa sala ¿No? Pero yo lo dije Dentro del CSK Ah, ah, ah Bueno Ahora sí Se lleva el mate Para antes Antes, claro Ahora sí A la plaza que está enfrente Claro, ahora sí En una placita Claro, que está ahí enfrente Un barcito También Aunque dicen que no es bueno Hablar con diminutivos ¿Vio? No, porque Imagínese Barcito Autito Sí Este, hay cosas de ¿Cuánto le puede salir? 500 pesos ¿Qué son 500 pesos Para un turista? Nada, ahora 500 pesos Pero yo me compro Qué sé qué Ni las Por favor Cargas dos veces la sube Cargas dos veces la sube Y me voy para Para la zona norte Por favor Escuchame Por 500 pesos Perdón que me ría No, pero No, pero es así Si, si sale 500 pesos Un mate Un medio litro De agua O sea que calcule bien Lo que va a gastar Claro Calcúrale De acuerdo a lo que Lo que Tenga de ingresos Si usted va a una plaza Con su mate con su termo, que tiene un litro pongámosle va a llevar galletita y después se va a salir 100 pesos ya empezamos a hablar de todo eso 100 pesos ahora vamos a hacer mate siempre me tienta usted mate con tostadas dulce de leche y queso mar del plata sabe que mi desayuno siempre es tostadas con manteca o esos quesitos ricos esos triangulitos no puedo salir sin mi café con leche y eso que hoy no llegue al mate me lo tomo acá menos mal no puedo salir sin mi café con leche y las tostadas yo tengo mi y a veces mi juguito perdón, otra vez, el jugo el naranja, el yogur todo bien completo imagínese, si te voy a dar un diminutivo, juguito de naranjita juguito de naranita y sabe que me ha pasado que a veces trato de generalmente lo hago sencillo el desayuno pero el desayuno verdadero si uno lo hace completo tiene que haber frutas tiene que haber hay un poco de todo porque es casi como un almuerzo en realidad claro debería ser es como el desayuno americano es un almuerzo aparte es para uno yo sé el desayuno americano cuando trabajaba en la manzana luces y en el boliche cuando era pide ay, el desayuno americano eso claro, tenía café con leche media luna huevo frito fideos con manteca ¿sabes qué? salchichas no comés hasta la tarde pero más o menos hasta la noche después a las 6 de la mañana salía el boliche un sábado y domingo a las 6 de la mañana salía a la noche y aparte sabe que la fruta no está costosa no gastás mucho en la fruta no y le digo que a la noche cuando yo estaba en el boliche o en el teatro que trabajaba en los dos lados y trabajamos de lunes a viernes en el boliche porque hacíamos desfiles durante la semana yo vivía en San Isidro estaba en Flores el boliche y la manzana a luces está acá en Capital yo trabajaba la manzana a luces de día y a la noche en el boliche y resulta que yo voy a las 6 de la mañana salíamos los días sábado y domingo viernes a domingo o jueves viernes a domingo hacemos baile para parejas y salíamos a las 6 de la mañana y antes de irme a mi casa a San Isidro que me comía en un bar que ya me estaban esperando caracoles 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 con un vasito de gaseosa me da impresión caracoles o bueno cualquier comida insectos come usted pero usted está como esa serie de antes de ¿cómo se llamaba? invasión extraterrestre no, no pero son ricos los caracoles bien hechos los caracoles una pinturita son ricos o si no pedía una pizza con una gaseosa en vez de pedirle este café con leche con media luna el café con leche con media luna por si no podía llegar a mi casa y mi mamá no me podía haber preparado el desayuno ya iba desayunado para ir viajando claro ahí está desayunada caracoles pizza o un plato de ravioles a las 6 de la mañana a las 6 de la mañana abría el bar que estaba ahí en Bacacay y y y vos acá sí un bar que hasta mi viejo iba a comer y cuando iba a mi viejo le decían tu viejo está loco este porque cómo para pedir a la 6 de la mañana un plato de ravioles o o o o o o caracoles eso es al mediodía y lo que pasa que después le explicó a mi viejo claro no había tiempo de cocinar no había que cocinar o comprar claro aparte yo llegaba a mi casa imagínese de Flores a San Isidro este mi viejo laburaba también laburaba ahí cerca de de ahí de ese bar íbamos para San Isidro pero cuando yo digamos a veces yo iba él venía o sea que no nos encontramos nunca claro así que bueno ¿qué va a ser? y bueno hay que organizarse es la vida es la vida del artista que iba a ser uno es artista que anda de acá para allá vio y el famoso que anda pero los trabajadores también en general andan así si vio cuando uno va a tomar el tren o el subte o el colectivo andan todos caminando rápido rápido parece que persiguieran a alguien claro vio si 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 que barro no andan todos así apurados es que el argentino es muy apurado salvo algunos que salgan con tiempo y los ves caminando tranquilos y los que vienen rápidos como que los quieren pasar por adelante claro esa gente que usted por ejemplo va bien que está caminando tranquilo que no se calienta por nada es santagueño usted pregúntele ¿es santagueño? pero se la agarró que los santagueños no pero santagueño cualquier provincia a ver hablando en serio esto todos se le tiran al santagueño que es vago que es tranquilo pero todos todos los provincianos son tranquilos usted va a cualquier provincia si si verdad y va y los ves tranquilos incluso no digo los provincianos los que no viven en Buenos Aires me incluyo porque el tiempo que o sea desde mi niñez hasta mi adultez si yo era de así ir caminando tranquila media santagueña si si me preguntaban si eran de provincia si pero cuando empecé a venir más al capital empecé a caminar más rápido ahí se empezó a acelerar claro me aceleraron pero guarda yo conozco gente de Santiago de Corrientes que son tranquilos y han venido acá y como que se notan que están un poco acelerados pero se se pueden controlar claro o sea el argentino no se puede controlar el argentino está apurado te empuja si anda de acá para allá no entiendo la verdad que no entiendo no entiendo no entiendo caray cabrónalo cabrónalo no entiendo bueno eso tiene que ver con la tolerancia entre los pueblos hay que tolerarse si y respetarse y si pero bueno cada uno con su cultura y y bueno esto que se habla siempre de la diversidad cultural no así que para no tener problemas así es este estemos en como se dice entendamos no los unos a los otros claro así como somos sigamos con un poquito más de cultura de allá de la zona sur y vamos a un tema si hay un último evento que voy a mencionar y después se fijan en la página porque hay mucho más y para que no se mareen porque están las próximas fechas de la próxima semana hay más cultura para este bolsillo del caballero o la cartera adelante viernes 17 de mayo 18 horas presentación del libro el vapor ciudad de buenos aires y nuestra abuela clotilde dos tragedias esto es en la casa municipal de la cultura esteban adrogué 1224 adrogué y así terminamos con lo que es de zona sur los que quieran saber más información en la página en facebook es instituto de las culturas brown y si no se acercan a la a la a la casa de la cultura y le van a dar me voy a mostrar la imagen para aquí a ver a ver le van a dar dos folletos uno es este agenda cultural mayo espere 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 que le sacó la espere espere que no está la imagen no espere a ver ahora sí muestre bueno si no tienen acceso a las redes sociales se acercan a la casa de la cultura aparte para tenerlo más práctico les van a dar esta agenda cultural donde pueden leer todos los eventos todas las fechas y acá hay otra más que se llama rec que es agenda cultural también de red de espacios culturales ah que lindo y que es de distribución gratuita así que se acercan solamente se acercan a la casa de la cultura y la retiran claro y si se la dan a un empleado municipal no este acéptela porque es gratis señora no le hace falta pagar porque la gente vio que ahora que aparte píquese algo ¿no? sí cuando hay usted va por la calle sí y le dan un no sé un papel para el teatro todo el mundo como ahora está la campaña se cree que es política no 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 quiero nada no 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 claro no señora primero lea porque a mí me pasó por ejemplo hoy estaba por subir el subte y yo estaba mirando este el próximo tren que venía y a la misma vez contestando un mensaje antes de subir y justo se me acercó un vendedor y digo imposible que yo pudiera hablar con esa persona y le digo disculpe porque si estoy no le expliqué porque estaba mirando el celular mirando a ver si venía el subte pero no es que no quise atenderlo y me entendió pero hay vendedores que no sé si entienden todos no me di cuenta yo claro no es que no quería ni escucharlo sé del trabajo que hacen los trabajadores en el tren entiendo pero yo creo de que no siempre podemos escucharlos yo creo que por respeto hay que agarrar papel después si es política si no es política tira algo a mi me ha pasado este vos sabés si es algo importante si puede ser cualquier cosa igual puede suceder de que uno vaya caminando está en lo suyo si y no puede agarrar porque no sabe donde guardarlo porque uno está apurado y bueno tampoco vas a andar tirando papeles en el piso no 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 pero cuando se me da la oportunidad yo lo recibo o lea primero fíjese de que es sin agarrarlo porque también puede tener está bien que está hay una hay una manera de rogar que te dan un papel un volante o algo con una droga que vos lo tocas te dormís y te sacan los guardas por eso muchas personas no quieren recibir los folletos pero si tiene guante la persona se lo te da con un guante si ahí si tenés miedo si no te da con un guante el tipo no no sé que tiene que ver el guante y al tener un guante la persona que te lo está dando no le agarra la droga que entra en los poros de la piel vos que no tenés guante lo agarrás y ahí te desmayás hay que salir con guantes ahora hay que salir con guantes y ahora viene el invierno porque si van a pensar que no querés recibir los folletos claro pero ahora viene el invierno pero no todos los folletos tienen igual que los perfumes también todo lo que entre esa droga que se desmaya y después la ratan y la yele le sacan los órganos para venderlo eso por eso no hay que probarse perfumes en la calle nada que tenga que toque la piel en la calle la verdad es que no no todos no todos no todos los vendedores no todos los vendedores son iguales en los shoppings si porque en los shoppings bueno la marca del perfume lo ve le hace una denuncia pero a ver es en la calle si usted es fuerte digamos de energía corporal usted puede aguantar y salir corriendo al hospital pero si la persona es débil tiene alguna enfermedad anemia es débil de espíritu de fuerzas corporales no llega ni a la esquina claro entonces si uno es fuerte puede llegar a decir bueno pero por mejor prevención no agarre nada pero si lea primero a ver qué es pero si se lo está dando su partido político bueno y no vaya siempre cuando usted agarre no agarre no vaya solo no vaya solo vaya con alguien entonces le puede socorrer claro hay mucha gente hay mucha gente que se cerró de eso si uno está acompañado no claro va solo tampoco había que tener que salir con miedo no tampoco pero hay lugares que uno sabe que no va a pasar por ejemplo centros culturales no centros culturales municipios espacios todo eso generalmente está bien el tema bueno es cuando es la mayoría de esta gente que digamos que tiene esos papeles con esa droga que yo le estoy hablando le dice mira tengo este número no me lo podés me lo podés me podés llamar en un teléfono público este número cuando vos lo agarrás ahí te empezó a marear claro tenés que soltar y todo eso pero hay mucho ya ahora por ahora no se está viendo tanto se ve que la policía está digamos trabajando en ese sentido porque este año todavía no lo escuché pero el año pasado sí lo he escuchado bastante sí, sí, sí por eso la gente como que lo que noto no sé usted sí que se escucha como que mucho silencio en los barrios todos en general están controlando cuando salen cuando entran que miran quien pasa tampoco paranoico pero veo que cuando poco movimiento a pesar de que hay una movida cultural pero como que la gente se está cuidando mucho más que antes mire yo les cuento yo por mi barrio José Nonsuárez hay tres villas alrededor la Carcova la Corea y la Curita y hay unas luces azules que titilan por el barrio donde si usted se acerca a ciertos lugares de la casa de alguna casa que usted no quiere digamos treparla le hablan de esa luz azul diciendo flaco este salí de ahí sí, hay muchas como que la policía está hay como un radar que está digamos controlando controlando y bueno a los dos segundos digamos que el tipo se está ya puso el pie ya está el patrullero también ahí claro sí, muchas veces por los barrios que voy se escucha que la policía habla por medio de esas ¿cómo se llaman? alarmas barriales barriales según este el intendente de San Martín sí, sí, sí sí que casi siempre están activadas y hay un policía se ve que están en esa cámara en la comisaría y está hablando con el chorro que no y automáticamente está el patrullero ahí ¿no? claro claro así que bueno no me puedo quejar en San Martín José Hernández Suárez Ballester Chiraber no sé Malaver hay un sí se ve que el Malaver es el que ve mal pero Malaver pero se llama así Malaver Ballester Chiraber San Martín es José Hernández Chiraber Chiraber Ballester Malaver San Andrés San Martín y Miguelete ahí termina ahí termina San Martín son 6 7 estaciones que a los costados también tiene San Martín por ejemplo una parte de Villa Martelli después tenemos parte de Loma Hermosa sí toda esa parte también hay una parte de Loma Hermosa que es de 3 de febrero y otra parte de San Martín bueno y tampoco estar paranoico hay que disfrutar porque en realidad de mi parte estoy viendo que dentro de todo se puede estar tranquilo pero sí hay que controlar de noche cuando uno sale de noche hay que tener mucho cuidado y evaluar la manera que uno va a viajar si va a ir en grupo no digo estar paranoico pero la verdad en mi opinión trato de disfrutar el día y en la noche si en noche en grupo yo le voy a contar algo que le voy a contar algo que me dijo un policía de la ciudad de José Nanzuárez y esto se lo puede decir a cualquier a cualquier persona que vaya caminando por la calle si usted ve hay muchos barrios que están digamos eh 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 cuidados por policías hay que hay una garita en cada tanto ¿no? o hay un patrullero por ejemplo en mi casa van a un kiosco a comer pancho y están ahí el patrullero cada tanto salen y quedan ahí siempre están andando entonces cuando yo veo que me están siguiendo que veo algo raro en el barrio yo cruzo la estación de José Nanzuárez ya ahí ya estoy este digamos en 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 campo en campo indio o en zona roja digamos como digamos decía dice la policía zona roja del lado de mi casa es zona digamos rosa ¿rosa? sí porque ni es ni rojo ni blanco es ahí cada tanto hay un asalto ¿vio? a las 2 de la tarde a la 1 de la mediodía porque a cualquier hora bueno la diga hablamos entonces ¿qué pasa? cuando a mí me dijo cuando venís de noche y nos ves acá parados sí decinos que te acompañamos hasta tu casa o sea vos vas caminando nosotros te vamos siguiendo porque nosotros estamos servizos a la comunidad la policía está servizos eso es la policía bonaerense la federal no sé pero estoy hablando de la bonaerense eso es lo que me dijo el policía entonces yo cuando veo que hay algo algún peligro que yo intento de sentir que hay algo raro en el barrio me camino para atrás y le digo flaco disculpa mi oficial ¿me podría acompañar hasta mi casa? yo vivo acá tres cuadras y el policía viene atrás mío con el patrullero lógico o la camioneta y después está la policía canina de día en la plaza claro porque ahora está mucho con el tema de los animalitos conozco un perro aunque usted no me crea yo conozco un perro el perro que yo conozco que yo le vi que se entrena es comisario claro sí porque están los perros que trabajan con las policías y tienen cargo ¿cómo era que se llaman los perros perros este están amestrados policía canina claro policía canina porque son los que detectan si hay una persona ¿vió cuando hay desastres? sí sismos tipo de sí que ha pasado hace poco bueno ellos también son de los bomberos también bueno ellos detectan cuando hay una persona antes que el ser humano claro qué increíble es verdad y aparte bueno detectan la droga detectan todo ¿no? y le estaba diciendo que cuando usted a lo mejor habrá sentido nombrar General Paz y usted conoce General Paz y como se llama hay constituyentes solo pasé con un auto claro que hay un gas hay un tanque de gas que dicen que si que eso explota vuelve a todo Buenos Aires bueno en el otro puente está el Parque San Martín el Parque San Martín es un parque enorme San Martín conozco solo en una parte que fui a ver una empresa que trabaja con cremas y perfumes sí pero solo conozco esa parte pero no me acuerdo porque fui en auto bien y sí conozco hay una estación de subte que nos nos acerca San Martín que no sé si es la croce puede ser la croce sí la croce y después que hay que tomarse un colectivo no me acuerdo cómo fue pero una vez sola fui a San Martín bien yo le cuento el Parque San Martín es muy conocido porque va a cantar el chaqueño para el vecino va a cantar la sole va a cantar Luciano Pereira van a cantar los abasónicos sí he visto en el verano siempre se suele escuchar el Parque San Martín tengo que ir a conocer que está cerquita de la panchería del 49 uy me dio ganas de comer pancho qué rico los panchos mirá lo que me dice o sea que voy a ir interesada por los panchos y no por los músicos claro en continuación ahí nomás están los panchos que van todos los famosos ahí por eso voy yo bueno de paso saluda a los famosos me saco fotos con los famosos claro es una excusa es una excusa y en el otro puente está el Parque San Martín entonces este se va al Parque San Martín cuando hay así los abasónicos están los policías caninos claro y cerraron donde está la comisaría canina hay una comisaría sí que está atendida por los caninos claro por eso está comisario comisario inspector todos tienen cargos los perros como si fueran un ser humano claro tiene su cargo donde estaban las tres tiritas cerró las tres tiritas no puedo decir la marca ¿vio? ¿usted se da cuenta? no, sí, sí las zapatillas las tres tiritas ¿vio? sí, sí bueno cerró y ahí está la comisaría o sea que ahora tiene tres tiritas los caninos la descripción que me hace sí así que ahora le cuento para la historia de la policía la primer policía canina fue en San Martín es según dicho por el intendente buenísimo bueno tengo que ir a conocer vaya vaya conozca bueno conocí ya una parte son buenos los perros pero no fui a ver eventos culturales todavía y enfrente de mi casa entrenan sí sé que también evaluó porque cuando fui fui en en colectivo y tardé un tiempito pero bueno es cuestión de programarse y ir temprano sábado y domingo frente a la plaza José Nons o sea en la plaza José Nons que está frente a mi casa sí que está por Solís mire usted que qué gárbaro la casa la 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 está por Díganar Suárez o Díganar Chilabel que es donde ahí más se junta se unen termina mitad de la plaza es Díganar Suárez y la otra mitad de la plaza es Díganar Chilabel por un lado por el otro lado está Solís Artigas y Solís porque Solís se abre y de cada lado de la calle se llama Solís o sea Solís Solís Díganar Suárez Díganar Chilabel y esa plaza es de esa grande ¿no? es una plaza de así grandecita una manzana una manzana no porque se hace se hacen festivales se hacen festivales ahí en esa plaza se hacen más que nada digamos procesión de películas ferias donde se hace digamos los festivales es en el parque San Martín que está digamos cerca en General Paz y Constituyente ¿no? la otra que no me puedo acordar ahora creo que pasé por ahí sí por ahí cerca de Conducente cerca del tanque donde está digamos el tanque está también cerca de ahí hay como se llama esto que lo nombran siempre que lo quieren cerrar este gobierno lo inauguró el gobierno anterior Tecnópolis sí ahí está cerquita Tecnópolis por Constituyente así que bueno que lindo lugar ahí cantó el hermano del último evento que hubo en Tecnópolis creo que ahora hay algo por está por haber algo que tenemos que averiguar bueno pero el último show fue el del hermano de Rodrigo que que lo llama Matías creo si me equivoco así que bueno bueno vamos a la música y enseguida volvemos con más bueno Cultura Nación vamos ni sabemos la hora que está tan linda la charla 13 24 13 24 24 minutos de la hora 13 ya te decimos la temperatura también 11 3 2 9 9 3 1 2 4 y conocimos hoy el turismo de San Martín quiere ir a San Martín vaya señora tome unos ricos mates tiene paseo de gimnasio en todas las plazas tiene mesas para tomar mate que más quiere una panadería frente a casi de todas las plazas vaya y compre las facturas y convide el que tiene el que toma mate y no convida tiene un sapo en la barriga quisiera encontrar la forma de conquistar tu cariño quisiera pero me quedo siempre a mitad de camino quisiera pero me quedo siempre a mitad ay como me gustaría como me gustaría conquistar tu cariño quisiera quererte menos porque tu amor me gustaría quererte menos pero no se puede 1132993184 quisiera yo confesarte todo mi amor ni una vez quisiera pero no puedo me mata la timidez por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor el día menos pensado me tiro por un balcón estás escuchando Cultura en Acción 1132993184 tu vía de comunicación en la pared de tu casa yo te escribí que te amaba pero lo escribí la noche del día que te mudabas pero lo escribí la noche del día que te mudabas que mala suerte la mía me sale todo al revés y para colmo de males me mata la timidez 1132993184 dale comunicate quisiera yo confesarte todo mi amor ni una vez quisiera pero no puedo matar la timidez ahí está les cuento que para mañana viernes a los amantes de dos corazones escuchen nomás a lo mejor pueda haber algo así dijo fantasma Dios él manda acá nosotros no mandamos manda él 1132993184 es tu día de comunicación quiero invitarte una noche para llevarte a bailar tal vez no me dé vergüenza bailando en la oscuridad tal vez no me dé vergüenza bailando en la oscuridad quisiera yo confesarte todo mi amor ni una vez quisiera pero no puedo matar la timidez por culpa de esta desgracia no te confieso mi amor el día menos pensado me tiro por un balcón ahí vamos no, no, no no te tires por el balcón che seguí insistiendo seguí esperando algún día bola te va a dar che hoy a las 18 horas no te pierdas compartiendo con Jorge Marín un programa romántico por eso para que va a estar dos corazones y está compartiendo dos corazones va a estar acá dentro un día a la semana seguramente junto con cultura porque dos corazones el amor el romanticismo que lindo que es y es cultura también es el arte el arte de enamorar y de enamorarse 1132993184 tu vida de comunicación y seguimos con más con más sí quería agradecer el saludo de la maestra María Daneri cantante del Teatro Colón envió sus saludos un abrazo me escribió un cariño un saludo para ella que hace poco me hizo una invitación muy pronto en alguna de las invitaciones en alguna voy a poder estar seguramente Patricia también una compañera mi líder me envió sus mensajes gracias Marisol éxitos muchas gracias por el mensaje y bueno todos los que nos están escuchando y enviando mensajes siempre de éxitos así como Dante también ahora estoy recibiendo aplausos de José Lauría también que tiene el mismo apellido y nos hemos conocido por medio de un maestro allá en Rosario y bueno y da la casualidad que nos conocimos por el ambiente artístico y tiene el mismo apellido y también es cantante la hija es cantante increíble ¿no? nada que ver que no es pariente suyo nada bueno y justamente ayer quería hacer otro agradecimiento porque estuve en la sociedad italiana y voy a hacer las invitaciones para el programa Cultura en Acción hace un tiempo que no iba porque anteriormente iba por otros motivos de trámites personales claro y también por cultura ¿no? y ¿sabe dónde está la sociedad italiana? ¿dónde? allá en Sorasure hay una en Lomas ¿sí? la Dante Alighieri ah mira que lindo la Dante Alighieri de Lomas donde se hacen cursos de italiano hay eventos culturales que lindo y me recibió la señora Franca Fritza Ortega quería agradecer por el cálido recibimiento de los empleados y del presidente José María Ortega de la comisión directiva que me recibieron muy cálidamente muy bien y me dieron la información y los vamos a estar los invitamos a participar en el programa Cultura en Acción cuando ellos puedan participar y bueno y les hemos enviado la información para que puedan escuchar y seguirnos de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde y nos han enviado nos han dejado la información que el 3 de junio después vamos a estar pasando la información completa cuando nos envíen la información en honor al general Belgrano que es hijo de italianos se va a hacer una celebración por el día del inmigrante italiano y el 2 de junio es el día de la república italiana así que muy pronto vamos a tener información de todo lo que es la comunidad italiana allá en zona sur que bueno hay distintas sociedades italianas y por distintas comunidades por distintas zonas ¿no? esto es de zona sur y también está la sociedad italiana de Adrogué que es una sede de la sociedad italiana de Lomas la comisión directiva va trabajando de acuerdo a la zona se van uniendo todos los partidos y Adrogué vecino de José Marmo ¿no? claro y toda la zona sur José Marmo le Adrogué y está todo cerca Lomas Zamora sí bueno Lomas Zamora es partido de Lomas Zamora pero está muy cerca del partido es vecino de Almirante Bravo claro están ahí la de Anteliguiani está ahí pegado la está haciendo en Lomas Zamora ahora entiendo pegado uno cruza salís del tren como yendo para el capital doblás como yendo para el centro pero yendo para Temperley y vas a encontrar la barrera que ahora no recuerdo la calle y usted tiene que caminar por un camino que da pegado a la estación que creo que es Pasaje Benavides después lo voy a pasar bien no me acuerdo bien sí Pasaje Benítez Benítez perdón Benítez 173 acá lo tengo anotado pensé que no lo tenía anotado Pasaje Benítez bueno y también la sociedad italiana tiene la Dante Aliguieri tiene su página Dante Aliguieri de Lomas de Zamora si la buscan y la googlean van a encontrar colocan me gusta y se enteran de la información que interesante muy agradecida al recibimiento que tuve me han invitado con un café el presidente que lindo muy rico con chocolate uy que rico que rico si muy rico bueno vamos a a a seguir con la música o no no cuénteme algo más cuénteme algo más algo más ah también quiero agradecer a la gente de Metrovías y usted también recibe un mensaje de Metrovías Metrovías y la bienvenida recibe la bienvenida hasta ahora no recibí más nada que la bienvenida me dijo bienvenido a Metrovías ah bueno bueno gracias por la bienvenida fulanito de tal gracias para Metrovías y bueno y de Trenes Argentinos Ministerio de Transporte todos los que nos están enviando y tengo más información para pasar del municipio de Brown que nos han enviado hoy a la mañana justo cuando estábamos empezando con el programa así que vamos a seguir cuente comunicando las noticias hoy jueves 16 de mayo el municipio de Brown avanza con históricas obras de asfalto en Glew ¿conoces Glew? he pasado pero no es un barrio de partido donde bueno quedan hay mucha cultura hay muchas escuelas también mucho pero a nivel de lo que es este para para viajar todo lo que es transporte todo eso había mucho para avanzar y para mejorar ¿no? y bueno y acá justamente me están pasando la información de obras de asfalto ¿no? el municipio de Brown avanza con históricas obras de asfalto en Glew el municipio de Almirante Brown avanza con la apuesta a punto de tres obras de asfalto históricas en Glew en avenidas y calles troncales las cuales permitirán una mayor conectividad entre los barrios y también con el resto de las localidades del distrito así lo indicó el intendente Mariano Cascallares que destacó el fuerte impacto positivo de estas obras se trata de las obras de la pavimentación en las avenidas Tomás Esporas que es una de las más frecuentadas por los colectivos y Alma Fuerte y también la repavimentación en la calle Gervasio Méndez las cuales fortalecerán la vinculación y el traslado de los vecinos a ellos se le suman intervenciones en la calle que Liertas Olivera Butler y Bigatti desde la comuna que encabeza el intendente Mariano Cajallares remarcaron que todas estas iniciativas tienen como objetivo potenciar el desarrollo de esta querida localidad browniana mejorando la circulación de los accesos a puntos claves como la estación ferroviaria el cuartel de bomberos la comisaría o el flamante centro comunitario avenida Espora entre las principales obras de asfalto se encuentra la histórica pavimentación de la avenida Espora que en el caso de Glew comprende unas 20 cuadras hasta el límite con Garnica del vecino partido de Presidente Perón durante la primera parte de este emprendimiento vial que finalizó en diciembre de 2017 se pavimentó una mano en el trayecto comprendido entre las calles Carlos Dial y Santa Fe cubriendo las localidades de Longchamps y Glew en esta segunda etapa ya se completó la segunda mano entre Diel y Yapeyú y también se realiza la prolongación de otras 20 cuadras más desde Santa Fe hasta Capitán Olivera en el límite del distrito transformándose así en la segunda vía que cruza de norte a sur el distrito paralelo al Polito Yrigoye según se informó oficialmente la avenida es de doble mano con una dársena en el medio hasta Yapeyú y luego producto del loteo original se convierte en una calle más chica hasta Santa Fe luego a la calzada se amplía a unos 9 metros de ancho conformando una avenida de doble mano sin separación hasta el final de la comuna todo el trazado de pavimentación se realiza con un terminado de hormigón H30 lo que permite un excelente recorrido apto para todo tipo de tránsito una vez que finalice la obra de pavimentación se instalarán luces LED a lo largo de la traza lo que permitirá una buena circulación a cualquier hora además se complementa con trabajos de entubado y zanjeos que benefician a todos los barrios agredaños y bueno hay mucho más pero bueno este vamos a ir diciendo la información muy bien porque es mucho para compartir me parece perfecto vamos a ir entonces a la música a la música que alimenta y calma el alma y los oídos y el corazón de la gente y las fieras y las fieras también se calma no también nada que se calma las fieras también hay mucha gente nerviosa escucha música y ahí vamos qué lindo tema ahí está me levanto la mañana está sin sol grilla en mi alma el lamento tu voz esta vez se echa la cama y sin llorar lentamente ya la noche terminó los niños van a la escuela un temprano y las madres hacia el mercado del barrio las campanas de la iglesia dan las seis y te cubres con la sábana otra vez cebando mate con amor hay fuego en mi corazón y yo acarito se vieron los mates ahí qué rico se vive mate señora guan que habla ahora es la hora de comer digo pero no importa acá nosotros vamos a ver unos mates con unas galletitas o picuchitos o las empanadas o un guiso de lentejas con mate por qué no 1132993184 se ve mate señora se ve ahí está ahí está agarra el termo ahí va qué lindo como el agua caliente claro puede ser te hiria puede ser fría se hace calor pero como hace frío acá está haciendo frío pava pava eléctrica claro usted sabe cómo se calenta más rápido la pava con el pavo al lado claro ahí vamos señora ahí vamos un poquito de humor a la mañana este mediodía claro que sí ría 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 que reírse está lindo qué lindo que es reírse jajaja jajaja decía uno usted qué dice qué cuenta de la risa hay que reírse sí se acuerda que acá estuvo el médico Valentín del Auro Valentín sí que pronto va a estar nuevamente sí sí va a ser una alegría si puede ser el día que sábado puede ser después de los sábados bueno si pudo venir voy a venir la mayoría de la gente digamos que trabaja el mes a viernes después de los sábados y bueno así que vamos a ver trataré de estar trataré si se puede y si no trataré lo escucharé y si no lo escucharé ah lo escucharé por teléfono listo sí bien igual estamos siempre en contacto con él claro bueno bien continuamos cuente bueno hay mucha más información ajá seguimos con con qué seguimos sí sí ya estoy con eco bici informando sí con qué sabe de el proyecto eco bici no eco es de eco de eco coro co co y la bici y la bicicleta por lo que he visto que no sabe no bueno de la secretaría de transporte ahí está agradezco de esta información 238 estaciones y 11 nuevos barrios a partir de este jueves ajá a partir de hoy esta información me la enviaron el miércoles o sea ayer ajá o sea a partir de hoy eco bici este jueves se sumarán 38 estaciones a las 200 habilitadas y el sistema llegará a 11 nuevos barrios el sistema puede usarse a través de la app va eco bici por ten bici o la tarjeta mi va y sigue siendo gratuito cuantas aplicaciones sabe que me voy a marear con tantas aplicaciones en casi 3 meses en las calles de buenos aires comenzó a operar el lunes 25 de febrero de este año el nuevo sistema eco bici ya acumula más de 500.000 viajes más de 160.000 usuarios registrados y rompió su propio récord con 18.000 viajes en un día con 200 estaciones y 2.000 bicicletas está presente en 22 barrios de la ciudad en las mismas ubicaciones del sistema anterior a partir de este jueves el sistema sumará 38 estaciones y llegará a Belgrano Saavedra Colán Villa Urquiza Villa Ortúzar Parque Chaz Villa del Parque Villa General Mitre Flores Floresta y Villa Soldati en las próximas semanas se alcanzarán 16 nuevos barrios en total incluidos los 11 que se sumarán este jueves y durante mayo y junio el sistema se completará con 400 estaciones y 4.000 bicis en calles con estas nuevas estaciones estamos cubriendo una demanda histórica de los vecinos que pedían que el sistema llegara a sus barrios en menos de 3 meses en las calles de Buenos Aires el nuevo EcoBici está superando sus propias marcas con más de 200 estaciones más de 2.000 bicis y 18.000 viajes en un día el sistema juega un rol fundamental en este cambio cultural que está transformando la ciudad permite que la movilidad sustentable esté al alcance de todos Juan José Méndez secretario de transporte de la ciudad de Buenos Aires cuando lanzamos EcoBici hace 10 años soñamos una ciudad llena de bicicletas hoy vemos como los viajes se multiplicaron 10 veces y los vecinos eligen a la bici como una alternativa real de movilidad esto no solo demuestra que vamos por buen camino sino que estamos cada vez más cerca de una ciudad a escala humana que pone en el centro a las personas Paula Viciau subsecretaria de movilidad sustentable y segura de la ciudad de Buenos Aires este nivel de cobertura 38 barrios en total posibilitará que durante las próximas semanas los vecinos de Belgrano Núñez Saavedra Villurquiza Colán Villa Hortusa Parque Chas Agronomía La Paternal Villa del Parque Villa Santa Rita Villa General Mitre Flores Floresta Villa Soldati y Parque Avellaneda que pedían estaciones en sus barrios puedan comenzar a usar las bicis a diario para moverse por la ciudad para realizar sus actividades Ecovici se renovó de la mano de la empresa brasilera Temvici el sistema sigue siendo gratuito y cuenta por primera vez con esponsoreo a través de Itaú y Mastercard la inscripción para usuarios está habilitada a través de la web vaecobici.com.ar o la app va Ecovici por Temvici disponible en Android y en IOS mire usted que bardro que le parece lo que viene se viene a enterar uno que bardro y porque uno gasta menos con la bici no no si no pero con razón yo vi las paradas de las bicicletas de Palermo con el banco que usted nombró recién claro con razón ya estaban pero y vio que era un proyecto que recién comenzaba claro así que mire que bárbaro que lindo bueno también está el gobierno te vende la bicicleta por 50 pesos por mes en 50 cuotas bueno hay que averiguar si si usted tiene cuenta en Banco Ciudad vaya y compre su bicicleta por 50 pesos por mes claro ¿por qué no? 200 cuotas más o menos de 50 pesos pero ¿sabe que no recordaba como era eso? si 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 en Banco Ciudad hasta un aire condicionado puede pagar por 50 pesos no recordaba si 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 bueno voy a ir a averiguar en Banco Ciudad mire este Banco Ciudad bueno vamos a seguir con otra información que es de pase cultural ¿sabe sobre el pase cultural para los jóvenes? no cuente vamos a leer que cuente que cuente se me se me fue para para otro lado la información ¿se fue? no no está lo que pasa es que me envían tanta información se va para otro lado claro ya estamos acá está ahora sí pase cultural sí bueno agradezco a prensa cultura de Buenos Aires sí sí bueno a ver pase cultural presentó una final a pura rima y estilo una multitud disfrutó disfrutó de a cara de perro su el freestyler chileno Kaiser se coronó campeón del certamen de rimas que privilegia al ingenio temático y demuestra que esta cultura respete compañerismo y unión el pase cultural el programa del ministerio de cultura de la ciudad que promueve el acceso de los más jóvenes a la cultura presentó esta tarde en el anfiteatro parque centenario a cara de perro su esto fue la información enviada al domingo 12 sí y para que no se confundan con la información la competencia de rima improvisada más importante del país que tuvo su primera final internacional a cara de perro su esto fue en el anfiteatro parque centenario sí allí 10 usuarios del pase resultaron ganadores de un meet and greet exclusivo para conocer a sus artistas favoritos en una jornada única para el género en la que kaiser obtuvo el premio mayor el pase cultural acercó una vez más a los jóvenes a lo mejor de la cultura y la música urbana que año a año se consolida más entre las nuevas generaciones es increíble haberme consagrado en esta final internacional aseguró el gran ganador de la tarde kaiser en palabras de uno de los músicos que supo combinar jazz trap y hip hop para destacarse en este estilo y que ofreció un gran show durante esta tarde k triel guerreiro aseguró está bueno que se realice este evento de forma gratuita para que el público pueda disfrutarlo el arte que transmito es para dar paz y amor en su máxima expresión este encuentro especial ofreció una amplia programación cultural que incluyó diferentes shows y actividades entre las que se destacaron el taller de beatbox dirigido por chan beat el taller de breakdance dirigido por gail fergie y el la van del pase cultural móvil la presentación de catrier y paco amoroso entre otras actividades y shows además el público pudo aprovechar para tramitar su pase cultural mientras disfrutaba de referentes como big killer colombia gaviria venezuela o los argentinos cacha y dozer 10 estudiantes que ya contaban con su tarjeta y se inscribieron previamente por la web participaron de un meet and greet exclusivo que les permitió conocer a sus artistas favoritos en un encuentro muy especial los jueces de la competencia fueron emmanuel gaboto mustafa yoda y yeque la maestra de ceremonia fue tink red bull fms junto con la asistencia de foco el pentágono freestyle dj rima musicalizó la tarde bueno a cara de perro su cuenta con nueve años de trayectoria y se ha realizado tanto en argentina como en diferentes países de latinoamerica por sus escenarios pasaron reconocidos freestylers que hoy lideran la escena nacional como paulo londra 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 duqui eco bos toque papo código y daquila y muchos más perdón si pronuncié algún nombre interesante con el pase cultural y esto cerramos los estudiantes de entre 16 y 19 años de escuelas públicas cuentan con entradas gratuitas y muchos beneficios más que les permiten acceder a la amplia oferta cultural de la ciudad y más información la información que difundamos van a encontrar el link muy bien entonces vamos a ir a un tembito musical y después vamos con lo último que ya estamos cerrando con que cerraremos hoy el fantasma con que cerrará el fantasma hoy ay 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 con que cerrará 1132993184 y seguimos así de esta manera a ver señor operador cerramos ahí está para vos para vos y para vos qué lindo escuchar música con vos yo quiero ser como el sol que te acaricia la piel y quiero ser manantial de agua fresca que calme tu ser y yo quiero ser el calor qué lindo que tú buscas en la oscuridad ser ese sol que acaricia tu piel la primer sensación qué lindo estar ahí junto con vos quiero que pienses aunque no me veas quiero ser que lindo sería que me sientas en lo más profundo de tu corazón sé que vos querés ser mi amor claro que sí claro que vos solamente tenés que esperar un poquito más yo quiero ser tu amor tu decisión final yo quiero ser tu amor no necesito más no me pidas paciencia mi amor que la vida no sabe esperar su magia te toca una vez y si no la retienes de mal yo quisiera vivir junto a ti una historia sin punto final quiero que sueñes despierta conmigo y aún quiero más yo quiero ser tu amor y verte a ver luego de amar sin fin y un poco más después yo quiero ser tu amor tu verdad y tu paz yo quiero ser tu amor no necesito más abasto 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 radio tv 1132993184 yo quisiera vivir yo quisiera vivir junto a ti una historia sin punto final quiero que sueñes despierta conmigo y aún quiero más yo quiero ser yo quiero ser tu amor y verte a amar claro que sí y sé que estoy cerca muy cerca de ahí yo quiero ser yo quiero ser tu amor tu guerra y tu paz yo quiero ser tu amor no necesito más abasto radio tv abasto radio tv 1132993184 estudia de comunicación ya casi casi nos estamos despidiendo con que se regaló el fantasma pero antes se va a ir las últimas palabras del día de hoy jueves no no las últimas palabras del día de hoy de Marisol que dice que cuenta que nos tiene para los últimos parroquiales las últimas parroquiales ahí vamos bueno recordamos los cursos de canto y los talleres en el centro cultural el surco los lunes de 5 a 6 y media y los sábados de 12 y media a 2 de la tarde pueden comunicarse al 011 3386 3333 o por la página de clases de canto en Buenos Aires Cava y Zona Sur de Buenos Aires en Facebook o también por la página centro cultural el surco también en Facebook por mensaje privado de la página o al mail marisolpal32 arroba gmail punto com esos talleres al igual que todos los talleres del centro cultural el surco son todos con contribución voluntaria la mayoría son con contribución voluntaria así que es para no perderse la oportunidad si pueden participar y también estamos en en un estudio de grabación Rodríguez Peña y Corrientes por Rodríguez Peña ahí los cursos son con arancel pero tienen promo dos por uno y son muy accesibles y para comunicarse también a la misma información que pasé tanto los números como las páginas solo que ahí no es el centro cultural del surco sino que es el estudio de grabación directamente donde se comunican en 011-3386-3333 y la página clase de canto en Buenos Aires caba y zona sur de Buenos Aires y en la misma página también el estudio de grabación de zona sur el estudio mármol R que está muy cerca de Adrogué estamos inscribiendo también para los cursos en zona sur de Buenos Aires ahí en Almirante Brown ¿sí? y zona norte también seguimos inscribiendo ¿sí? para la casa de África ¿sí? consultas por privado también mire este que bueno ¿eh? y acá la radio interesante a ver estamos viendo acá un mensajito no, no era para bien vamos cerrando vamos cerrando porque veo el tiempo es tirano y después dos minutos quedan dos minutos para 14 horas y tenemos que hacer el cierre del fantasma que vas a hacer el cierre y bueno antes de cerrar sí cuente ¿qué le parece? ¿cómo viene el día de hoy? y el día de hoy ¿cómo viene el día de hoy en general o cómo el día viene el día de hoy ¿cómo se siente? ahora un poquito mejor sí, sí un poquito mejor ahora está hermoso está lindo el día sí, no no nos puedo quejar los tres andan bien los sustes andan bien por eso no hay ningún tiroteo no, nada por el estilo no hay ningún gitano hoy estamos románticos hoy no está ni el gitano ni cebolla por ahí dando vueltas no, no ni papa ni batata ni zapallo no hay nada esto es para pasear para trabajar para estudiar para salir así que aprovechen este por donde vayan a pasear este y bueno este siempre lo que haya faltado de de cultura lo vamos a seguir informando en la semana ¿sí? sabemos que hay mucha actividad cultural por todas las zonas y bueno cuando quieran comunicarse siempre al número de la radio 011-3299-3184 que tengan muy linda tarde disfruten la semana y bueno nos estamos viendo pronto la semana que viene de mi parte el jueves que viene o la próxima vez que participo porque a veces vengo otro día además del jueves ah está muy bien tiene que venir puede suceder que no puedo algún día y bueno vengo otro día o vengo dos días en la semana claro ¿sí? para usted es muy requerida para poder estar más sí, sí, sí va a haber algún día va a suceder que venga todos los días muy bien de a poco de a poquito de a poco muy bien va a estar instalada acá más o menos muy bien ¿le traigo la cama? sí, más o menos más o menos ¿no? más o menos bueno está todo bien 11-3299-3184 nos vamos nos vamos pero volveremos volveremos y haremos miñones o haremos sillones dijo Luis XV así que señores el panadero dijo haremos miñones y el fantasma se va así de esta manera vamos a ver adiós y hasta siempre hasta siempre exactamente adiós no adiós y chau hasta siempre bueno no quise decir es una forma cariñosa la palabra chau y la palabra adiós no se puede pronunciar en esta radio bueno perdono perdono hasta siempre y así nos vamos a ver señor Perón así nos estamos yendo hasta el día de mañana para vos para vos y para vos también claro que sí por ese amor por ese amor que tenemos en la escultura por ese amor que tú me das que cada día puede ser un poquito más así no más porque a mi amor tu amor es fiel tu amor es fiel porque de siempre te he llevado a flor de piel y esa flor de piel esa flor de amor por esa por la cultura por el arte por el amor por nuestros corazones te decimos hasta mañana hasta siempre hasta dentro de un rato quizás quien te dice así que los vemos nos vemos en todo momento porque siempre te llevamos en el corazón porque siempre te llevo en el corazón porque siempre estás en mi mente en mi alma y en mi corazón hasta siempre sabes que vos sos una gran persona y la cultura es una gran amiga por ese amor que tú me das por ser así y así no más porque a mi amor tu amor es fiel porque de siempre te he llevado a flor de piel y ya sé que a veces